Bien, vamos a resolver el simulacro final, la parte A. Comenzamos en la pregunta 29. Gestante de 38 semanas que acude por dolor abdominal intenso hace 4 horas, acompañado de sangrado vaginal rojo-vinoso. Como ven, estamos en un caso clínico de una hemorragia de segunda mitad del embarazo, en la cual nos dan la presión alta, 140-90, latidos 128, alturas 37 centímetros. Y este es un dato importante, la hipertonía uterina, ¿no? Entonces nos están dando básicamente un caso clínico típico del desprendimiento prematuro de placenta, en la cual hay sangrado en la segunda mitad del embarazo, asociado a hipertonía uterina, ¿no? Recuerden el factor de riesgo, la preclamcia, el estado hipertensivo del embarazo, ¿no? Entonces la hemorragia asociada a dolor, asociada a sufrimiento fetal, aunque todavía acá no hay alteración de los latidos, recuerden en el estadio 1, cuando se desprende menos del 30%, recién hay hemorragia más sangrado, ¿no? Hemorragia más sangrado. Por lo tanto hablamos de un desprendimiento prematuro en placenta. ¿No? Hemorragia más dolor, típico. Si es hemorragia indolora, sin contracción, placenta previa, ¿no? Bueno, gestante 30 semanas por fecha última regla, presenta rotura de membranas desde hace 3 días, funciones vitales normales, no tiene dinámica uterina. ¿Cuál es la indicación más apropiada para evitar complicaciones? Estamos frente a un RPM, ¿no? Porque todavía no hay trabajo de parto. La definición de RPM es rotura de membranas antes del inicio de trabajo de parto, y nos dicen claramente que no hay dinámica uterina. Por lo cual, una de las medidas importantes, como tiene 30 semanas, es madurar el pulmón del feto. Darle corticoides, dexametasona, betametasona, pero para evitar, ¿no es cierto?, lo que viene a ser la enfermedad de membrana y alina, si se presenta un parto pretérmino. Pero otra complicación del RPM prolongado, porque tiene ya 3 días con ruptura de membranas y pérdida de líquido, es las infecciones, con lo cual la otra conducta es la antibiótico-terapia, ¿no? La profilaxis antibiótica, en caso de RPM, es con ampicilina y eritromicina, ¿no? Ampicilina y eritromicina. Muy importante la profilaxis. Y el otro componente sería la maduración del pulmón fetal, que en este caso no nos dan dentro de las alternativas. Al tacto vaginal, ¿cuál es el punto de referencia en cara? Cara, recuerden, es de flexión de grado 3, el punto de referencia es mentón, y el diámetro es el submento bregmático, ¿no? Submento bregmático, que mide, ¿no es cierto?, 9.5 centímetros. ¿Cuál es el que sale? Mento anterior. ¿Cuál es el que va a cesárea? Mento posterior. 30 años, acude por debilidad, sangrado escaso, retraso de 8 semanas. Es una gestante, posible gestante, porque tiene retraso, asociado a sangrado vaginal, beta-HSG positivo, está con tendencia, está hipotensa, miren la diastólica, está en 40, taquicárdica, o sea, está chocada. Es una paciente que tiene retraso menstrual, consangrado, ¿no es cierto?, y está chocada, porque tiene taquicardia, hipotensión, abdomen dolorosa, la palpación superficial y profunda, tacto vaginal útero 8 centímetros, orificio entreabierto, consangrado escaso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nos están dando una triada, nos están dando la triada de sangrado, amenorrea, con dolor, ¿no?, dolor a la palpación superficial y profunda. Por lo tanto, esa triada clínica pertenece al embarazo ectópico. Toda mujer en edad fértil que ingresa chocada, debemos destatar un ectópico, ¿no?, y en este caso un ectópico roto, porque está hipotensa y está táquicárdica. Por lo tanto, la conducta sería una laparotomía, ¿no?, la conducta sería una laparotomía. Con la segunda maniobra del O, porque determinamos la posición, ¿no? Segunda es posición, tercera presentación, cuarta el encajamiento, y la primera maniobra es la altura uterina. Estante desde 5 años, control 12 semanas, presión 110-70, acude con cefalea, visión borrosa, presión elevada, que se confirma 6 horas después, proteinuria positiva, de recuento de plaquetas, 200.000. Entonces, están dando los criterios de preeclampsia, porque es una gestante, ¿no?, que, gestante de 35 semanas, debería decir acá, ¿no?, gestante de 35 semanas, ¿no? Entonces, es una gestante que tiene más de 20 semanas, que en su control de primer trimestre su presión estaba normal, pero luego presenta cefalea, visión borrosa, ¿no?, y presión elevada. La presión elevada se está presentando en el último trimestre. Y además hay proteinuria, ¿no?, hay proteinuria. Entonces, es una preeclampsia. Y como tiene síntomas premonitorios, cefalea, visión borrosa, entonces es una preeclampsia severa. No hay síndrome de gel, porque para el síndrome de gel, las plaquetas son menos de 100.000, o transaminazas elevadas, o datos de mólisis, ¿no? Pero por la presencia de síntomas premonitorios, esta es una preeclampsia severa y hay que sulfatear a la paciente. Preguntas de cardio. Mujer de 18 años que concurre a la emergencia por palpitaciones, ansiedad y sudoración. Tiene palidez, pulso regular, filiforme, hipotensión arterial. Es una paciente que se está chocando, ¿no? No se ven ondas PEG, los complejos curres están estrechos, maniobras vagales negativas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Recuerden que en una mujer joven que ingresa por palpitaciones, ¿no es cierto?, lo primero que debemos descartar es taquicardia supraventricular paroxística, sobre todo cuando los latidos son regulares, ¿no? Y acá claramente nos dicen que no hay, no son arritmicos las ondas. O sea, quiere decir que es regular el ritmo. Entonces, unas palpitaciones regulares en una mujer joven, debemos descartar taquicardia paroxística supraventricular, cuyas frecuencias cardíacas van de 150 a 250. Como es tan rápida la frecuencia cardíaca, por eso muchas veces no se ve la onda PEG. Y no es que no haya la onda PEG, como en el caso de la fibrilación auricular, sino es que no se ve la onda PEG porque está enmascarada, ¿no? Está dentro del complejo QRS. Por lo tanto, no responde a la maniobra vagal. Lo correcto en esta paciente sería tratar con el antirrítmico, que viene a ser adenosina, ¿no? Adenosina. En el caso de flúter, en el caso de fibrilación, recuerden estos ya son ritmos extrasinusales, en el cual no hay onda PE, ¿no? Desaparece la onda PEG y, en el caso de la fibrilación, es irregular. Y se presentan generalmente en adultos mayores. Flúter, fibrilación, se ven adultos mayores que tienen cardiopatías subyacentes. Esta es una mujer joven. En taquicardia ventricular nos dirían QRS ancho. Acá nos dicen QRS estrecho. En taquicardia ventricular el QRS estaría ancho, ¿no? Y una taquicardia sinusal muy difícil que descompense a una paciente, ¿no? En este caso, miren, la paciente es tipo tensa. Está descompensada hemodinámicamente. Bien raro sería que una taquicardia sinusal, porque la taquicardia, la frecuencia llega a 100, a 150, con lo cual difícilmente descompensaría a un paciente. Bien, varón de 60 años, debuta a dos horas presentando dolor opresivo alrededor a mi hombro izquierdo, Disney, palpitaciones. En el EKG está normal. Miren el contexto clínico, ¿no? Es un adulto mayor que tiene dolor opresivo y radiado al brazo izquierdo, con Disney. Por lo tanto, ¿cuál es el paso a seguir? Así el EKG nos ha salido normal, pero debido al contexto clínico, porque es un adulto mayor, varón, que tiene más riesgo de cardiopatía isquémica, lo correcto sería descartar mediante el dosaje de los biomarcadores, troponinas, CPKMB, ¿no? Y repetir el EKG, ¿no? Repetir el EKG. Entonces, sería dosar las encinas, ¿no? En el caso de la alternativa B, no va por las transaminanzas. En la C, no va por la LDH. También se puede medir LDH, pero las más sensibles y específicas, recuerden, para infarto, son las troponinas, ¿no? Sí o sí tendrían que ir las troponinas. La D, esperar 30 minutos y tomar el nuevo EKG. O sea, eso es parcialmente correcto, porque si el EKG de ingreso es normal, hay que repetir el EKG. Pero ¿dentro de cuánto? Dentro de los 15 minutos siguientes. Si el EKG sale normal, se repite cada 15 minutos hasta encontrar las alteraciones. La tomografía no tendría nada que ver en este caso, ¿no? Porque es un cuadro de cardiopatía isquémica. La mejor clave sería repetir el EKG en los 15 minutos próximos y dosar enzimas cardíacas, las más sensibles y específicas, las troponinas. ¿Cuáles son causas de falla cardíaca derecha? Si nos hablan de falla derecha, la congestión es sistémica. Cuando es izquierdo, es congestión pulmonar. Entonces, habría ortopnea, ¿no es cierto? Disnia, paroxística nocturna, síncope, son datos de falla izquierda. Pero en el caso de los signos específicos, entonces busquemos a los criterios mayores del lado derecho de la falla cardíaca. Y ahí debe estar injurgitación yugular. Es típico o específico la injurgitación yugular o aumento de presión venosa central cuando falla el corazón derecho, ¿no? También la hepatomegalia y también la asitis son característicos de la congestión sistémica, ¿no? Específicamente, sobre todo, la injurgitación yugular. Barón de 45 años, hipertenso, sin antecedentes, tabaco ni obesidad, lípidos normales, ecocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda. O sea, este paciente ya tiene remodelado, ¿no? Hay una hipertrofia ventricular concéntrica producto de la hipertensión arterial. Por lo tanto, el antiremodelador, recuerden, típicos son los yecas, ¿no? Los yecas son los antiremodeladores. Enalapril, captopril, lisinopril, ya que bloquean a la angiotensina 2. O disminuyen, bloquean la producción de angiotensina 2. Barón de 35 años con diagnóstico de pancreatitis que luego de 7 días presenta fiebre y leucocitosis. Es aspirar el líquido con aguja fina, necrosis con muestra de polimórfos nucleares y bacterias. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una necrosis infectada, que es la principal causa de muerte tardía en pacientes con pancreatitis aguda, ¿no? Porque la principal causa de muerte temprana es la falla multiorgánica. La tardía es la necrosis infectada. Y cuando hay absceso, cuando hay necrosis infectada, el antibiótico de elección en pancreatitis aguda son los carvapenems. Por eso damos imipenem más su inhibidor de la dipeptidaza renal para evitar su bloqueo, que es la silastatina, ¿no? Imipenem, silastatina sería el antibiótico de elección en casos de infección de pancreatitis. La pregunta 40 es un paciente con peritonitis bacteriana espontánea, un paciente con cirrosis, cuya causa más frecuente es Echirichia coli. Para el diagnóstico hacemos paracentesis, en la cual vamos a encontrar al estudiar el líquido acítico, leucocitos más de 500 o polimorfos más de 250, ¿no? O sea, los leucocitos están aumentados a predominio de polimorfos nucleares. Recuerden, el tratamiento de elección es ceftraxona, ¿no? Cefalosporina es de tercero, ceftraxona. Típico caso clínico de diarrea que nos dice, niñito, adulto, que tiene diarrea con sangre, o sea, una disentería, y refiere como antecedente contacto con palomas, con gallinas, con aves, porque es una bacteria termófila, le gusta estar caliente, ¿no? En las plumas de las aves. Por lo tanto, el agente causal de esta disentería asociada al contacto con aves es Campylobacter yeyumi, ¿no? Eso es algo típico en los exámenes. El tratamiento de reacción, recuerden, para Campylobacter es acitromicina y se complica con el síndrome de Guillain-Barré, recuerden. En pacientes hospitalizados por hemorragia digestiva alta, ¿cuál es el origen más frecuente? El origen más frecuente cuando un paciente tiene hematemesis, tiene melena, que es hemorragia digestiva alta, es la úlcera péptica, ¿no? La úlcera duenal es la más frecuente, la más grave es la gástrica, y esa es la principal causa de hemorragia alta, ¿no? El desgarro de Mallory Weiss es una laceración de la unión gastroesofágica en pacientes vomitadores, los alcohólicos, los gestantes que tienen vómitos severos. En la cirrosis con hipertensión portales por las varices, ¿no? Gastroesofágicas. Y de las neoplasias, recuerden, el cáncer gástrico. También puede producir sangrado digestivo alto. Muy bien. Preguntas de hematología, varón de 25 años, pescador, consulta por parestesias, adename y letargia. Miren, este paciente tiene anemia, ¿no? Tiene una hemoglobina de 8.7 y el BCM está a 106. La causa de manifestación más probable, ¿cuál sería? La causa de infestación, perdón, más probable sería por difilogotrium pacífico, porque este es un atenia, un parásito que generalmente da anemia megaloblástica, que es una anemia macrocítica, y como es por déficit de B12, porque lo que hace esta atenia es una mala absorción de la vitamina B12, genera anemia macrocítica con clínica neurológica. Recuerden que el déficit B12 da neuropatía periférica, sensitivo, motora o ataxia, ¿no? Pacientes de 67 años con dolor óseo y en el examen revegelian pico monoclonal de gamma globulinas. Cuando te dan la triada de abuelito con anemia dolor óseo, cráneo en sacavocado, o también llamado cráneo en gotas de lluvia, y en el proteinograma electroforetico nos hablan de pico monoclonal de gamma globulina, el diagnóstico es el plasmocitoma, ¿no? O mieloma múltiple, cuyo criterio diagnóstico es el plasmocitoma en médula ósea, o plasmositos más del 30% en médula ósea, criterio mayor diagnóstico, ¿no? Recuerden la triada, abuelito, dolor óseo y anemia, ¿no? Anemia por enfermedad crónica, normocítica, normocrómica. ¿A qué tipo de anemia corresponde un hemograma con BCM medio y HCM disminuido? O sea, no están hablando de una anemia microcítica hipocrómica. Esa es una anemia ferropénica, ¿no? Que es la más frecuente. La megaloblástica es macrocítica. La hemolítica depende. La hemólisis aguda es normocítica. La hemólisis crónica es microcítica, ¿no? Perniciosa también es una anemia macrocítica. La triada, palidez, ictericia y esplenomedalia, hace presumir básicamente el diagnóstico de anemia hemolítica. Entonces, la triada, palidez, ictericia y esplenomedalia. Esa es anemia, ¿no es cierto?, hemolítica, que puede ser extravascular o intravascular. Los ojos más predispuestos al desprendimiento de retina, ¿cuáles son? Los ojos grandes. Los que tienen un diámetro axial más de 24 milímetros, que son los miopes, ¿no? Los miopes, al tener ojo grande, tienen más riesgo de glaucoma crónico o de ángulo abierto y más riesgo también de desprendimiento de retina de tipo recmatógeno. De tipo recmatógeno. ¿Cuál es la causa más frecuente de uveitis posterior? Cuando nos hablan de uveitis, nos están hablando de corioretinitis posterior. La causa más frecuente es la toxoplasmosis, ¿no? La toxoplasma, el toxoplasma, perdón, genera corioretinitis. En cambio, toxocara, cuando nos dicen contacto con canes, con perros, cachorros generalmente, perros pequeños, ¿no? Se puede producir un granuloma en la retina, ¿no? En la retina. En pacientes inmunosuprimidos, la causa de uveitis posterior es por VIH, ¿no? Es por VIH. O citomegalovirus, ¿no? En pacientes con VIH, la causa de corioretinitis es citomegalovirus. Pregunta de urología. Paciente de 20 años sufre atropello, deformidad de pelvis, uretrorragia. Es un dato de trauma de uretra. Por lo tanto, ¿qué medida está contraindicada cuando hay sospecha de trauma de uretra? Colocar sonda vesical. No podemos colocar sonda folia y no podemos hacer cateterismo. Cuando hay sospecha de trauma de uretra, en este caso lo que se hace es talla vesical o citostomía, ¿no? Cuando hay sospecha de trauma de uretra. Y en este caso es 16 años, dolor eventual, pero refiere a hace 4 horas dolor continuo y aumento en dicha zona. O hay un dolor testicular continuo, agudo, súbito, en un preescolar o en un adolescente, ¿qué es lo primero que debemos descartar? Una torsión testicular. Por lo tanto, hay que solicitar un ecodopler testicular, ¿no? Para ver el flujo sanguíneo. Eso es lo primero que debo descartar en un cuadro escrotal agudo, sobre todo cuando se trata de un niño, de un adolescente, en la cual se compromete la fertilidad, ¿no? Debido a que la isquemia puede hacer perder el testículo en el varón. ¿Qué es lo primero que debo descartar en un cuadro escrotal agudo? ¿Qué es lo primero que debo descartar en un cuadro escrotal agudo?